Así mero va quedando la carpeta de lavar sin ninguna basura, ni manchas, todas las manchas van saliendo Que chulada, lavando las carpetas y las sillas, todas las sillas ya, así quedaron, y así también Todo aquí, lavadito, arriba ya está, lavada la carpeta, todas las manchas van saliendo Aquí falta lavar, así pedacito Acá ya le andan dando las sillas, todas las sillas, todas las sillas, estas ya están Todos estos asientos ya están, faltan nomás estos pedacitos aquí